una tranquilidad en la mente saludos y bendiciones a todos los que nos miran en nuestro canal Cuenca Limpia nos encontramos en este bonito lugar, tenemos a nuestro alrededor, acá por el frente tenemos nuestras cajas, acá tenemos nuestra hermosa ciudad de Cuenca y como no acá nuestro Guauaxume que es un lugar donde hay la tinaja de oro, entonces estamos en un lugar muy bonito cerca de tanta riqueza, tanta naturaleza y pues en este lugar voy a hacer la limpia energética la señorita Aire ya que ella está un poquito nerviosa, le voy a sacarle el susto y los nervios, para eso como siempre voy a utilizar las plantitas que están seleccionadas, muy floridas, muy coloridas, tengo la ovilla, la hojita de nogal, el laurel, tenemos la ruda, la oar mi retama, la santa maría, la hierrosita y el florifundo, entonces con estas plantitas voy a sacar la energía negativa de la niña, aperciba mi amor y como siempre en nombre de papito dios, padre del hijo del espíritu santo, en nombre de diosito que salga todo el espanto, el mal ojo, el mal aire, todas esas energías malas diosito con tu poder saca de esta persona soy, 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 soy... sss... soy, soy, soy , soy, soy, soy sss ¡Vamos! chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Inhala profundo el aroma de las plantas Que ayuda, el aroma de las plantas le ayuda en la respiración Y da una tranquilidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! cat mermaid devolvimos nuestras plantitas a nuestra pachamandita que sirva de abono para las nuevas plantitas esto es de parte de la pachamamita también le hemos tomado las zonajitas de parte de nuestra hermana el viento el de Itahuairita para que salga todo lo negativo venga todo lo positivo el de Itahuairita para que salga el de Itahuairita para que salga el de Itahuairita para que salga salga el de Itahuairita para que salga 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 y no lo hemos tomado la plantita, la cascarita de nuestra plantita de canela, también voy a aromatizar el aroma de la canela, nos atrae mucha energía para nuestro trabajo y como no con la bendición de Diosito atrae el dinerito que tanto falta nos hace entonces utilizar canela es muy importante también, siempre en nombre de Diosito ¡Gracias! ¡Gracias! mi recomendación sería a todos los que se sienten o sientan que muchos dicen que no pueden tener el dinero utilizan siempre la canela en polvo en su cartera o siempre en la casa vale también aromatizar nuestra casa con la canela trae mucha energía positiva en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra labor diaria como que el aroma de la canela nos endulza nuestro día a día, en nuestra labor diaria y también se siente triste, también se puede hacer un pesito, un agüita de canela y también puede tomar, sirve de mucha energía también nos calienta nuestro cuerpo, nos aroma todo el cuerpo si, 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 si también vamos a complementar nuestra limpia con un pequeño masaje aromatizando también con nuestro aceite de coco ya que también el aroma nos da mucha energía mucho poder nos da un don tan grande por eso es tan necesario las cositas aromáticas las cositas dulces para alejar todo lo negativo de nuestro cuerpo y pues seguir siempre con mucha alegría el día siempre vamos abriendo espacio en nuestro cuello como no en nuestra chacrita del corazoncito nuestra parte débil que es la sien en estos espacios es tan bueno abrir el espacio abrir las puertas como para que salga lo negativo y quede todo lo positivo en este momento vamos comenzando por nuestro cuello nuestra unión de nuestra cabecita con nuestra columna que son troncos principales de nuestro cuerpo el sonido de nuestra de mi pulsera al usar también tiene un don una una tranquilidad en la mente entonces espero que lo escuchen y lo disfruten solo el sonido de las pulseras y vamos a hacer en nuestra frente en nuestra parte débil de la siena lo hacemos con nuestra llenita de los dedos para показывar que no en emergencia chagrita del acpercito que trabaje en la hija suena disicou que no ¡Gracias! 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 también le voy a sacar los solcitos espero que lo disfruten vamos a sacar bueno unos 7 solcitos que se relaje bonito el cuero cabelludo y la persona también vamos tomando un poquito son muy poquito el cabellito que se coge y se va que lindo ¡Gracias! ya pasamos estamos de 7 pero está lindo también estamos en un bonito lugar donde estamos en un lugar donde está corriendo mucho el viento y vamos a hacer que el viento juegue con el cabello vean que lindo como el viento disfruta también de la naturaleza de la persona su belleza su cabello es bonito pues esto que lindo amigas míos espero que les disfruten de la limpia del masaje, de los solcitos, de todo que se les hace con mucho cariño, con mucho amor para que lo disfruten también voy a cantar una estrofita de una cancioncita negrita, negra del alma porque no quieres que llueva negrita, negra del alma porque no quieres que llueva si así estaba la mañana en que yo empecé a quererte si así estaba la mañana en que yo empecé a quererte en aquellas cordilleras te de dejar un recuerdo en aquellas cordilleras te de dejar un recuerdo cinco lindas florecitas y en ella estará mi nombre cinco lindas florecitas y en ella estará mi nombre ya mi amor, que lindo su cabello ya mi amor, que lindo ojos azules no llores no llores ni te enamores llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya tú me juraste quererme, quererme toda la vida tú me juraste quererme, quererme toda la vida no pasaron dos, tres meses tú te alejas y me dejas no pasaron dos, tres meses tú te alejas y me dejas en una copa de vino quisiera tomar veneno en una copa de vino quisiera tomar veneno veneno para olvidarte veneno para dejarte veneno para olvidarte veneno para dejarte tú me juraste quererme, quererme toda la vida tú me juraste quererme, quererme toda la vida no pasaron dos, tres meses tú te alejas y me dejas vivir en el campo en el campo triste vivir en el campo en el campo triste que suenan bocinas que las toco yo que las toco yo que días tan bellos pasaba con ella porque yo la amaba con toda ternura por ella lloré por ella lloré por ella lloré por esos viajeros si acaso la encuentren dile que sin ella ya no existo yo ya no existo yo porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol al morir el sol al morir el sol ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!